Nosotros tendríamos combos entre nuestros productos que estarían pasta de cacao, un producto para taza, pero también tendríamos en el combo una tableta del 75, que es un muy buen producto para consumo directo, y también pastas al 50 que son para cobertura, y una botella de vino que también es a base de la misma, el jugo de cacao, que tenemos deliciosos vinos, son como estas, de un valor de 15 dólares, y también estaría llevando 3 dólares en productos Nica, o sea, cual escoja quien se acerque a nuestro punto, que finalmente estaríamos aquí en Zamora, ofreciendo para, de acuerdo a nuestros contactos, también de redes sociales, para quien nos pide. Son muy buenos. ¿Algún interrumpo para preguntarle si a través de las redes sociales, digamos, alguien de Cuenca, de Loja, de cualquier ciudad que nos esté viendo, dice, yo quiero probar ese chocolate riquísimo de la Amazonía? ¿Pueden hacer pedidos para que usted haga los envíos? Sí, de hecho, a Cuenca enviamos, enviamos por el corte que ahorita ya se maneja, enviamos por Servientrega, son los dos medios por el cual enviamos al cobro, diríamos, y sí, nosotros enviamos los productos para donde sea esta Roja, sea Cuenca, a Quito, bueno, y si nos piden más allá de las fronteras del Ecuador, igual lo hacemos, porque ahí encontrando las rutas, finalmente no es tan difícil, más que el posto de traslado, que finalmente ya eso se está. Con mucho gusto, usted probará un chocolate al 50, que es un chocolate delicioso, estamos trabajando para paladar, sea esta chocolate con leche o chocolate sin leche, que yo les garantizo 100% delicioso, y a usted le va a dar mucha energía y mucha gana de seguir luchando, y nada de pandemia, ni nada de miedo, a seguir la vida, porque mientras estamos con vida... Sin duda alguna, mi querida Gladys, el chocolate nos llena de vida, de felicidad, así que la pueden buscar en las redes sociales, bien bonita, así lo pueden buscar para que la gente pueda por aquí hacer su pedido de este delicioso chocolate amazónico. Y en Instagram nos pueden buscar en la página de Facebook nos acompañarían, como chocolate amazónico de la página de Facebook, y en Instagram nos pueden buscar como ninja, y un bajo chocolate. Muchas gracias. ¡Gracias!